Bueno, escuchen esto, una incubadora que ayudaría a salvar la vida a bebés recién nacidos que son abandonados, ¿ha generado polémica? Sí, la polémica es que pudieran comenzar a utilizarse, si se aprueba una ley que permitiría a las madres abandonar a sus hijos recién nacidos. Mira el reportaje, a ver qué opina. A simple vista pareciera una caja de metal, pero en realidad es una incubadora que pudiera salvar la vida de un recién nacido abandonado y pronto pudiera verse en los hospitales, estaciones de bomberos, iglesias y algunas organizaciones sin fines de lucro en Indiana. Esto si llegara a aprobarse una ley que le permitiría a las madres en crisis que van a abandonar a sus bebés a dejarlos en un lugar seguro y anónimamente. Hay algunas niñas que no quieren que sus caras sean vistas y estamos encontrando bebés en zonas boscosas, arroyos y contenedores de basura. Y es que a pesar de las fuertes críticas que ha recibido este controversial proyecto de ley, cuenta con el visto bueno de algunos residentes. No es buena ley que puede pasar porque necesitan que dejar a esos niños donde puedan seguir la vida, abandonarlos y que se mueran. No es para darles más apoyo a ese tipo de personas, sino simplemente de ayudar a los menores. Y pues yo creo que es algo, una decisión muy difícil de tomar, pero pues si es algo que se puede hacer para ayudar a los menores, está bien. Las cajas de metal son de dos pies. Cuentan con unos sensores que le ofrecerían a los bebés la temperatura adecuada y una alarma que sería activada por la madre para dar aviso de que el recién nacido ya se encuentra en la incubadora especial. El proyecto de ley fue presentado por el republicano Casey Cox y fue aprobado esta semana por la Cámara de Representantes.